Sí, pues el tema en estos momentos, en las últimas horas, sin duda alguna, es cómo va a quedar la sobrerepresentación en el Congreso a partir del análisis que hay en el INE y el Tribunal Electoral. Y bueno, de ahí las derivadas, como es la reforma judicial, que como comentábamos, pues está generando una enorme, enorme preocupación en no solamente el sector de la abogacía y el Poder Judicial, sino también en el sector privado. Hoy, por la mañana, en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues volvió a extender sus cuestionamientos sobre este tema y los extendió a cinco de los hombres de negocios más importantes de nuestro país, hombres y mujeres. Y bueno, para platicar de este tema, está con nosotros Alejandro Malagón Barragán, presidente de Concamín. Alejandro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rogelio? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Pues coméntanos, hay de alguna manera cierta tensión a partir de este posicionamiento que se dio por parte del Consejo Coordinador Empresarial, también se sumó al mismo el Consejo Mexicano de Negocios. ¿Cómo sientes que se está dando ya en la recta final este debate en torno a la sobrerepresentación en el Congreso? Bueno, yo te diría que aquí el fundamento es una petición a la evaluación de cómo van a hacer el análisis de las 11 personas que están en el INE, que van a tomar su diagnóstico para dar una propuesta. Aquí tú sabes que esto de la sobrerepresentación no es nuevo, tiene mucho tiempo. Hubo temas en el 2012, en el 2015, en el 2018 y en el 2021 inclusive se manejó un criterio. Yo creo que aquí lo importante, y ayer oímos tanto una muy buena explicación por parte de la doctora, y hoy en la mañana oíamos lo que decía la secretaria de Gobernación, María, entonces sí efectivamente hay toda una narrativa que tienen razón. Aquí lo que nosotros estamos tratando de invitar es a qué reflexión podemos hacer, porque tú sabes que esto de la sobrerepresentación nace para que todos aquellos partidos pequeños o todas aquellas representaciones que eran pequeñas se compensaran con los estudios y de alguna manera tuvieras una balanza mucho más hegemónica que pudiera llegar a mejores decisiones cuando se tenga que discutir en el legislativo. Ese es un poquito el principio de lo que estamos esperando, de lo que estamos buscando, porque a la larga el resultado de lo que esto se ve es lo que va a ayudar a tener un piso parejo. Nosotros respetamos completamente y somos congruentes con nuestros valores y siempre a favor de un pleno Estado de Derecho. Sí. Pero ¿cómo podemos tener un espíritu de revisión donde es un tema de opción de la aplicación del criterio? ¿Cómo lo pudiéramos hacer para tener una hegemonía diferente y que los clúrgicos pudieran tener un balance mejor? Ese es el fondo de la petición que hemos hecho desde las organizaciones que estamos en el GFE como en el individual por parte del Congreso. Claro. Alejandro, ¿y cómo percibes este ánimo del presidente de la República de invitar a cinco de los más importantes empresarios de nuestro país? Mencionó a Carlos Slim, a Germán Larrea, a Ricardo Salinas Pliego, también a la familia Valleres, encabezada por Alejandro Valleres, por supuesto, y a María Asunción Aramburu Zavala. Mira, yo creo que es un tema de respuesta que quiere saber también qué opinan los industriales que están dentro de alguna de nuestras confederaciones, que están dentro del GFE, pues todos estamos alineados en lo mismo. Esto no es... aquí no se quiere pelear ni se quiere proponer una cosa sobre otra. Yo creo que el diálogo ha funcionado muy bien en este sexenio. De alguna manera se tuvieron un buen camino con el diálogo. Claro. No se trata de quién gana, sino se trata de cómo podemos darle fortaleza al Estado de Derecho y cómo podemos caminar con tener certeza legal para adelante, porque esto va amarrado de lo que me preguntabas de la iniciativa del Poder Judicial. Con la iniciativa del Poder Judicial, pues nosotros lo que decimos, oye, vamos a caminar toda reforma y todo lo que tenemos en la Constitución, todo lo que queramos revisar es mejorable. Yo creo que el tema de la reforma del Poder Judicial, claro que requiere de hacerle mejoras para el bien de México. Nosotros creemos, los industriales, que esta propuesta que se está haciendo debe de caminar, pero debe de caminar de una manera diferente. Yo creo que lo que se quiera hacer tendrá que ser paulatino. Sí. Hay que hacerle contigado, hay que hacerlo despacio. Podemos empezar con las posiciones que están vacantes. Ahí se puede empezar a abordar. Y lo más importante son los requisitos, Eugenio. Claro. Si no buscamos que dentro de eso hay un requisito de la formación de la persona que va a estar ahí, de sus capacidades, del talento que tiene, la currícula que tal, qué experiencia ha tenido, no podemos dejarlo suelto. Eso va a ser el fundamento del peso específico que le dé a esta reforma el poder avanzar. Sí, además de que la queja de los trabajadores, Alejandro, del Poder Judicial es que han invertido años, algunos hasta décadas, en formar una carrera, en seguir, digamos, un proceso buscando promociones en el Poder Judicial a partir de la preparación y del conocimiento. Y que ahora todo eso se va a borrar de un plumazo, porque va a ser por elección popular e incluso se habla de tómbolas. Sí, y por eso imagínate, si esto podemos hacerlo y tratar de reflexionar en un diálogo, porque yo creo que tanto el Poder Ejecutivo, el gobierno con la iniciativa privada podemos llegar a buenas cosas, porque al final todos buscamos lo mismo. Un tema de esto es que no nos jale bien, vamos a detener la inversión, llevamos cuántos exenios quieres, creciendo al 2% del Producto Interno Bruto. Necesitamos salir de eso y lo que necesitamos es cómo juntos vamos a ganar mayor tracción para la inversión. Y eso parte desde la certeza que le demos a las inversiones. Claro. Finalmente, Alejandro, ustedes van a estar, digamos, siguiendo de cerca todo este tema a partir de las reuniones que va a tener el INE esta semana. Ya arrancan, esto arranca ya, de acuerdo a que hay 11 cientos de personas que van a decidir en el INE sobre esta base. Estamos apelando al criterio, a eso que estamos diciendo, insisto, no es un diálogo de qué gana quién, sino cómo juntos encontramos ese camino para que México pueda meter de velocidad al crecimiento común. Claro. Pues, Alejandro Malagón, presidente de la Concamín, queremos agradecerte que nos hayas acompañado esta tarde. Rogelio, como siempre, un placer hoy te permiten a las órdenes. Gracias, Alejandro. Y bueno, pues en otros temas también polémicos, usted sabe que pues ahora con… ¡Gracias! 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 ¡Gracias!